La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Señores, buenos días, buenos días, 8 y 16 de la mañana, qué bueno que nos acompañan y gracias por su sintonía. Vamos a recibir a nuestra invitada, una de ellas en el día de hoy, Flery Cerbello, ella es estratega de marcas y también de eventos, es CEO de Flery Cerbello Inc. Hola, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bienvenidas, gracias por recibirme hoy en esta mañana. Tú vienes de Estados Unidos, háblame un poquito de qué es Flery Cerbello Inc. Flery Cerbello Inc. es una compañía de eventos y estratega de marcas, como habías dicho. Realmente comencé en el 2012 y por la gracia y el favor de Dios he tenido clientes como Telemundo, Goya, NBC. Y otros clientes privados de corporaciones y de obras benéficas, a donde le hacemos todo lo que es creando eventos que sean innovados, que sean engaging, para que la gente siga asistiendo a los eventos y estratega de mercadeo para hacer campaña en la red social, experiential marketing, guerrilla marketing, que cuando un equipo está afuera y está teniendo esa interacción con la comunidad. Me llama mucho la atención, tú estás radicada en Estados Unidos, eres dominicana, hay que aclarar, dominicana. Sí, pura cepa. Exacto, pura cepa, radicada desde hace muchos años en los Estados Unidos y has crecido muchísimo. Has mencionado estos clientes que has tenido y para nosotros es un orgullo que una dominicana esté con ese emprendimiento en los Estados Unidos y que tenga ese auge. ¿Cómo ha sido para ti salir en el inicio, en el 2012, primero con este proyecto y ya en el 2022 tener este tipo de clientes y tener este gran crecimiento? Sí, yo le digo que por la gracia y el favor de Dios. Uno tiene un potencial que muchas veces uno no sabe. Uno tiene unas habilidades, uno nace con dones, con talentos y con un propósito en vida. Algunos de nosotros queremos hacer algo, queremos lanzarnos. Para mí no fue fácil lanzarme porque yo, para serles sincera, desde los 15 años estoy trabajando en mi área. Siempre supe a los 12 años que quería ser una productora de películas. En eso fue que estudié en Hunter College y allá en Manhattan. Entonces, yo siempre quise ser una productora de eventos o una psicóloga. Esos fueron como mis tops, tres carreras que yo quería ejercitar. Entonces, al conocer gente que trabajaba en esa área, yo hablaba, yo, mis padres son factores, siempre han orado en diferentes casas. Y cuando íbamos a la casa de mi madrina, vamos a decir, por ejemplo, la hija de ella trabajaba en el Canal 13. Yo tengo en ese tiempo 15 años. Y ella me vio como una persona curiosa, como una persona como, no sé, como una chispa que uno nunca ve en sí mismo. Y ella me preguntó, ¿qué tú quieres hacer? Y yo le dije, bueno, yo quiero ser una productora de televisión o de películas. Y ella me dijo a mí, bueno, yo trabajo en el Canal 13, déjame ver si tú puedes hacer una pasantía, si tú puedes mojarte los pies en pocas palabras. Y en dos meses ya yo comencé a trabajar en mi área. Entonces, mi tía, cuya mejor amiga tenía una compañía de eventos, allá radicada en Manhattan, ella me dijo, mi mejor amiga tiene esta compañía, si a ti te gusta eso, yo voy a hablarle a ella para que te pueda, tú hagas otra pasantía o lo que sea. Entonces, mi high school teacher, ¿no? Que es mi teacher de inglés, la mejor amiga de ella también tenía una compañía de eventos. Ahora, imagínate una chica de 17 años, recién, ya con unos cuantos años, 7 años en los Estados Unidos, que trabaje en el Chrysler Building, que está encima de Grand Central Station, sirviéndole a la sociedad anglosajona, trabajando. Yo era como la más morenita. Y yo súper interesada porque me gusta eso, todo lo que tiene que hacer con eventos, creándolo, trabajando fuera. Y ya habiendo un proyecto ejecutado y todo hecho, para mí fue una bendición. Yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que está esto? No tuviste ninguna traba, ahora que resaltas yo, la más morenita, latina, entre todos estos anglosajones. Tú sabes que cuando yo era chiquita, yo nunca veía eso. O sea, mis padres me enseñaron a no limitarme. Porque si uno piensa así, yo soy morenita, soy esto, hay ambientes a donde uno se encasilla y eso no permite que la gente crezca. Es así. Yo no. Yo, la más morenita en el grupo entero, a mí me querían mucho. A mí me, cuando trabajaban en el Canal 13, los productores blancos, judíos, a mí me cuidaban tanto. Y eso era como una gracia y favor de Dios sobrenatural. Qué bueno. Mira, también me interesa mucho porque tienes planes para República Dominicana. Fuera del aire nos comentabas que empezaste tu negocio con 25 dólares que te prestó. Bueno, ese es uno de ellos. Yo, aparte, para terminarle, ¿no? La pregunta, yo comencé mi compañía a través de un socio. Fui a los Latin Grammys. Entonces, esa persona me dijo, tú estás haciendo muchos eventos gratuitos. Yo estaba creciendo, me quería mojar los pies porque estaba en ese tiempo, ya que yo era muy activa cuando era joven. Trabajé en cirugía para un cirujano en Mount Sinai Hospital y yo sabía que esa no era ya mi área. Yo había terminado la escuela y quería ser lo que yo era cuando yo era joven. Cuando yo era joven, yo estaba muy activa trabajando en mi área, pero ya llegó un tiempo donde uno dice, o me quedo o sigo o me lanzo. Y ese lanzamiento fue como un leap of faith. Yo brinqué el salco y dije, yo, con la gracia, el favor de Dios y la confianza en Dios al fin del caso, ya yo voy a hacer esto. Y me lancé independientemente trabajando full time con el cirujano. Cuando voy a los Latin Grammys, me dice una persona que conozco muy cercana a mí, tú estás haciendo todos estos eventos. ¿Cómo? ¿Qué tú vas a hacer ahora? Y yo, bueno, yo no sé. Pero yo voy para los Latin Grammys y dice, ¿pero qué tú vas a hacer allá? Y yo, yo no sé. Se me abre la puerta, lo que sea. Siempre se le pega algo positivo a alguien, ¿no? Cuando tuve una marca internacional que me dijo, yo quiero darte un chance para que tú hagas eventos, eso fue lo que me empujó a que yo le dijera a la persona, vamos a abrir la compañía. Entonces, ya de todo eso, entonces, en el 2012, ya yo había salido de trabajando en el área médica. En el 2012 tuve a mi primer cliente, que fue Telemundo. ¡Wow! Pero con tremendo cliente empezaste. Con tremendo cliente, por la gracia y el favor de Dios. Porque yo tengo gente que me dice que me dice, pero ¿cómo tú lanzaste primer cliente abriendo tu compañía en el 2012? Un cliente corporativo. Yo, bueno, el balbú ahí arriba, ese es el que me abre la puerta. Y yo no le puedo decir todo eso porque la gente no entiende. Entonces, eso es, cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo hace. No, sin ningún límite. Pero ya, de hecho, en caso, cuando yo estaba trabajando con Telemundo, estaba haciendo campañas para la comunidad. Y entonces trabajaba el otro día con ejecutivos y todo eso. Y hubo un tiempo cuando yo tenía una necesidad, que yo me di cuenta cuando estaba trabajando con el cirujano, que yo veía a mi juventud, a la gente mía, como estancada, como que no sabían cómo seguir. Si fueron a la escuela y terminaron su carrera, no sabían cómo ir al próximo paso de tener una pasantía o cualquier cosa. Entonces, la gente con la que yo me juntaba me decían a mí, Flericel, júntate con mi hijo. Yo quiero que tú hables con él para que tú le digas a él cómo fue que tú comenzaste. Y él te ve joven o lo que sea, él puede relacionarse contigo. Al fin y al cabo, así fue que comenzó. Como un poco de mentor. De mentoring. Yo me sentaba con ellos, lo invitaba a tomar café, a comer lunch, lo que sea, en mi tiempo libre. Me juntaba con la juventud y ya en ese caso fue cuando nació esa hambre para Bellas Fashionistas. En el 2012, cuando fui a los Latin Grammys, no, perdón, a los Latin Billboards, no fui en el 12 y en el 13, cuando yo venía a la comunidad, sentía esa disparidad, ese como, ese estanque. Y a mí me dolía tanto eso, porque al fin y al cabo yo dije, ¿quién es que está dándole la mano a nuestra gente? Más a las latinas, que estaban viendo estas mujeres, celebridades en la carpeta roja con todo afuera, pero no veían la trayectoria de cómo ellas llegaron allá. Entonces yo dije, yo conozco a tantas mujeres, déjame yo entrevistarlas, resaltarlas, darle visibilidad, no enfocarme en la celebridad, porque ya ellos ven eso. Todo lo que es la música urbana, todo lo que es Beyoncé, J-Lo, todas estas actrices, ellos ya tienen acceso a ellas. Hay latinas que están haciendo cosas grandes, ejecutivas, que tienen compañía. Al fin y al cabo yo dije, yo quiero hacer esta plataforma. Uní a un grupo de latinas y les dije, tú escribe de esto, tú escribe de lo otro, vamos a enfocarnos en esto, y todo el mundo estaba de acuerdo. Al fin y al cabo, los 24 dólares, yo aprendí a hacer un blog, yo aprendí a hacer cosas como trabajo en mercadeo, ya yo sé más o menos qué es lo que se vende, qué es lo que no se vende, cómo se debe de posicionar las cosas. Y le dije, papi, papi, empréntame 24 dólares que no tengo. Eso, cuando lanzamos la primera historia, teníamos mil visuales en la página. Yo dije, wow, esto es increíble. Después de eso, así fue que comenzó ya la plataforma de Bella Fashionista. Me gusta esa parte de que tú haces mentorías a los jóvenes latinos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se pueden acercar a ti? Específicamente, ¿qué tú haces? ¿Qué yo hago? Yo me siento con ello. Entonces, la plataforma trabaja de cuatro diferentes maneras. Hay un área de entrevistas, hay un área educativa, donde yo conduzco talleres del desarrollo personal. La otra es cuando conectamos, hacemos puente con organizaciones sin fines de lucro, que al fin y al cabo ellos lo que hacen es que, nosotros lo que hacemos es que los unimos. Así como me unieran a mí, Flerice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres desarrollar? ¿Cuál es la carrera que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que te gustaría? Yo me siento con los jóvenes, o no los jóvenes, son mujeres profesionales también, y las ayudo a identificar cuál es su propósito, cuál es su talento, cuál es sus dones. Entonces, muchas de ellas saben, muchas de ellas no saben, o ellos. Entonces, yo lo que hago es que le ayudo con el crecimiento, el desarrollo personal, porque uno tiene que sentirse seguro, tiene que tener la confidencia, tiene que tener la chispa, el coraje para seguir en adelante. Muchos de nosotros nos encontramos ahí en un tiempo en nuestras vidas, cuando queríamos hacer algo y no sabíamos cómo. Lo conecto con esas posibilidades de organizaciones sin fines de lucro que se enfocan en el desarrollo profesional de un individual. Y aquí en República Dominicana, ¿qué ofrece tu empresa? ¿Ese mismo servicio? Ese mismo servicio, vamos a trabajar ahora, por la gracia y el favor de Dios, con el Liceo Francisco Camaño de Ño, en la ciudad de Juan Bosch, a donde yo voy a llevar un taller de personal branding. Eso ya va a ser el lunes a las 2 de la tarde. ¿Y cuál es el costo de este taller? Nada para ellos. Nada para ellos. ¿En dónde va a ser? En el Liceo. ¿Y hay alguna forma que ellos necesitan, algún requisito que necesitan, no sé, llenar un formulario, aplicar una solicitud para poder ir, o está abierto al público? No, eso es, no te vas a poder decir esto. Eso es para los estudiantes. Ok. Los estudiantes de bachiller. Ok. Nosotros, el propósito de nosotros no es de reinventar la rueda. La rueda. La rueda, gracias. Re-event the wheel. Pero el propósito es de trabajar con los jóvenes, ayudarlos a identificar cuál es su deseo de desarrollarse, en qué carrera, para nosotros ayudarles con el desarrollo personal. Porque algunas veces se quieren, se gradúan, asisten a la escuela, pero no saben qué es lo que quieren. Qué hacer. O a dónde quieren lanzar. O a dónde se identifican ellos que tienen la capacidad. Así es. Así es. Este es un muy buen trabajo. Y déjenme decirles, señores, que muchos jóvenes salen con, quizás presionados, sintiéndose presionados. Mi papá quiere que yo sea médico, mi mamá quiere que yo sea ingeniera. Y yo no sé, en realidad, qué es lo que yo quiero ser. No buscan dentro de sí mismos. Esto es algo, un trabajo muy bueno que estás haciendo para que ellos mismos busquen dentro de ellos cuáles son las cosas que les gustan hacer y que de su gusto hagan su trabajo y puedan producir dinero. Y así nunca van a tener que trabajar un día en su vida. Muchísimas gracias y muchísimo éxito para Flair y Ser Bello, quien es estratega de marca y es CEO de Flair y Ser Bello Inc. ¿A dónde la gente puede conseguirte? En la red social para Bellafashionistas también. ArrobaBellaFashionistasTV. Estamos en Instagram, Twitter, LinkedIn y en Facebook. En Facebook. Bella, arrobaBellaFashionistaTV. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Distrito Informativo.